Lo que pudimos ver es un reflejo del compromiso, del esfuerzo, del gran trabajo que viene haciendo todo el organismo, porque este gran equipo es el que ha hecho posible que el sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco sea uno de los modelos nacionales a seguir en cuestión del manejo del agua. Primer informe de actividades, Edgar Moranchel Carreto, Soapama, 26 años contigo.